Música Aprieta las piernas contra el suelo y entra en la postura completa con la yemita de los dedos en la tierra y extiende más la columna brazo súper fuerte piernas fuertes contra el suelo aprieta los pies contra el suelo inhala al exhalar baja el brazo derecho vuelve alerta y respira una inhalación profunda exhala suavemente perro boca abajo las manos en el suelo, el pie izquierdo atrás respira inhala y vea la tabla levanta los lados de la cintura si no te sale chaturanga dandasana es un buen momento para ir trabajando la fuerza de los brazos tu confianza interior levanta la pelvis y haz las piernas muy fuertes y resistiendo a hundirte vas poco a poco doblando los brazos resiste desde aquí te tumbas sigue practicando chaturanga si no te sale no la abandones con las piernas muy fuertes y las manos a los lados del tórax presiona el coxis contra el suelo inhala y alarga los costados empieza a elevar el tronco lleva los hombros muy atrás empuja los homóplatos hacia adelante y abre bien la garganta resiste con las pantorrillas una hacia la otra no dejes que los tobillos se aflojen inhala y al exhalar desciende deditos de los pies en el suelo tomas aire y al exhalar perro boca abajo con la siguiente inhalación pie izquierdo hacia adelante te incorporas gira hacia adentro el pie izquierdo y hacia afuera 90 grados el pie y la pierna derechas con las manos en la pelvis respira estén continue gallina favorite net jij suele libcu que go en el en el é Gracias por ver el video